Acá están los hermanos Jauregui, hijo de Domingo Jauregui. Tío Cirilo, tío Isidro, papito, papá, gracias por hacerme conocer en la casa del abuelo. Les voy a tener bien agradecidos todos ustedes. ¿Alguna palabra? Bueno, en este momento estamos contentos por ver que hemos logrado llegar a la meta. Ya hemos cumplido lo siento y después hemos regresado sin ninguna novedad. Y acá encuentro a mis hermanos unidos, juntos, en armonía. Hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Estaremos juntos, o donde sea. Si se trata así, estamos bien contentos. Estoy contento, muy agradecido por ver que han hecho casita bonito. Sí, está muy bonito. Estoy testigo de eso. Así es. ¿Tú, Tío Cirilo? Bueno, papito lindo, yo también estoy muy agradecido a mi sobrino, a mi hijo, que han ido a ver, a conocer, a su abuelo. Ya donde es su paradero, no es con malas intenciones, sino buenas intenciones para que lleguen así como hoy. Aunque digan que nadie voy, pero ha llegado Dios y cuando, como, de repente muero en Chum Chum. Por eso estoy acá, agradecido con mis hermanos, juntos, que está muy único, mi hermana falta. Estoy contento, muy agradecido, papito lindo. Ya, tío. Tío, tío Cirilo. Bueno, ya que dijeron todos, yo como mayor, siempre estoy de acuerdo con todos mis hermanos. Hasta donde me da fuerza, tengo que ayudar a hacer la casa. Pero la verdad es que su abuelo, que has conocido ahora, informarás a sus primos, que la casa, tal como está, como hemos hecho. Pero si sus primos toman acuerdo para hacer mejor, buena hora, vamos a mejorar, y a ser más amplio, para que nos respete, porque nosotros tenemos cercado, para que no entran la gente, pues por ahí pasan las cosas y jalan. Entonces, la obra está para hacer, hay muchas cosas para hacer. Estando de acuerdo entre nosotros, podemos hacer muchas cosas. Nada más le digo, que agradezco bastante su abuelo, que gusto verla, que has llegado a conocer la casa, nada más claro. Ya, tío, gracias. Mentre que haya fuerza, todo se puede. Claro.